Si no sabe cómo organizarse para ahorrar, le traigo un tip para que pueda ahorrar ese millón de pesos en sólo 28 semanas. Hola, hola, esto es Pulso Positivo. Estas son 5 noticias positivas para que empiece la semana con un poquito más de esperanza en la humanidad. Con esta tabla usted podrá ahorrar una cantidad diferente de dinero cada día. Los montos van desde los 50 pesitos hasta los 10 mil. Marque una casilla a diario y metan el marranito la cantidad indicada. Al final de los 200 días del reto me lo agradece. Anillos en forma de reloj. Esta es la nueva apuesta de la empresa Casio para seguirse quedando en el corazón de sus consumidores. La gigante de las calculadoras y relojes aprobó la colección que cuesta 11 mil 244 pesos colombianos. Y aunque no dan la hora, están causando la sensación de grieta. Y estas son 5 playas poco conocidas de Colombia. Rincón del Mar, en Sucre. Cabo de la Vela y Punta Gallinas, en La Guajira. Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga. No podía faltar el Parque Nacional Natural Tairona. Y Palomino, la guajira. Conozca la historia de Juan Carlos Orguela. Es abogado y está recluso en la cárcel Amodelo de Bogotá. Su pasión por los libros lo llevó a convertirse en el bibliotecario allí dentro. Ahora, cuando cumpla su condena, dice que volverá a la cárcel, pero a llenar de literatura la vida de los privados de la libertad. Por cierto, el libro que más leen los presos es el código penal. ¿Se lo imaginaba? Y escuche bien, porque estudio gratis sí que hay. El grupo Esmail, con varios restaurantes en Bogotá, busca mil colombianos para aprender gratis sobre industria gastronómica. Los estudiantes quedarán capacitados en atención, servicio al cliente y administración de restaurantes. Solo tiene que enviar un video de presentación a este WhatsApp. Y listo. ¿Qué tal? ¿Le activamos la actitud positiva? Suscríbase a este canal si le gustan estos videos y amplíe la información en nuestro tag de noticias positivas en Pulso.com. La próxima semana le traeré más de esto que fue Pulso Positivo. Chau, chau.